es bien sabido que desde que leticia calderón inició su carrera como actriz en 1983 con 14 años lo hizo en televisa al participar en el melodrama amalia batista con el tiempo esta famosa se fue consolidando profesionalmente y se convirtió en protagonistas de telenovelas como la indomable yo compro esa mujer valeria y maximiliano entre otras ahora es considerada una primera actriz para dicha compañía por ello sorprende que ahora forma parte del elenco de la serie madre de alquiler que no está producida por la empresa que le dio su primera oportunidad tengo 40 años trabajando para una empresa que me ha arropado y espero lo siga haciendo con la cual estoy totalmente agradecida mencionó calderón al diario mexicano excelsior pero el tener la oportunidad también de salirte un poco de tu zona de confort y hacer otro tipo de cosas para otras empresas para otra gente con otros temas y otros personajes es muy enriquecedor la famosa no dudo en mostrar su emoción ante un nuevo reto que significa probar nuevas cosas a nivel histriónico porque interpreta a nora una mujer totalmente distinta a ella estoy de verdad muy agradecida de que una de las plataformas más importantes que existe hoy que existe hoy en día me haya llamado y confiado en mí para sumarme a esto y hacer a este personaje tan complicado y espantoso expresó fue un gran reto porque efectivamente nora es lo opuesto a leticia calderón continuó esta mujer discrimina es elitista y luego yo tengo un hijo con una discapacidad intelectual por lo que estoy a favor y siempre estaré luchando por sus derechos y el respeto que se les debe tener pero esta mujer no lo tiene en lo absoluto leticia calderón dejó claro que no significa dejar de hacer proyectos para televisa es sólo probarse profesionalmente en otros proyectos